Las que acabáis de conocer no son los únicos animales que viven aquí. Hay muchos más. Algunos de ellos no son fáciles de encontrar porque su distribución es muy pequeña. Es el caso de la rana pirenaica, incluida dentro del catálogo de especies amenazadas de Aragón. Yo soy muy afortunado porque la he visto en varias ocasiones. ¡Muchas! ¿Sabéis quién conoce muy bien a este pequeño anfibio? Mi amigo Ivón, el agente de protección de la naturaleza que se encarga de cuidarlas a ellas y también a mí. ¡Qué majo es! Hola, buenas. Me llamo Ivón. Soy agente de protección de la naturaleza aquí en la zona del Sobrarbe. Y estos son los montes donde más me gusta estar. Y nada, suelo venir para aquí, a San Salvador, a la zona de la cascada, y hacer las rutas que están marcadas por aquí para desconectar de la vida y desconectar un poco de la gente. Un entorno como muy mágico donde puedes desconectar un poco de la vida cotidiana y donde dejas de pensar un poco. ¿Qué estás viendo, Ivón? ¡Hombre, Mariano! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿Dónde me vas a encontrar? Más que en los bosques. ¡Feliz! ¡Hombre! Este es nuestro hábito natural. Y encima en un día súper chulo que tenemos hoy. Sí, está lloviendo, pero se agradece. El monte lo agradece. Sí, este puntito de color. Sí, ya tenemos casi casi el otoño encima. Ya está el otoño. Nos faltan ya pocos días de verano y aquí siempre se está bien, tío. Oye, ranas pirinaicas y tritones. Eso quería hablar contigo, que la última vez que coincidimos nos quedamos ahí en el tintero. Pues sí, la rana pirinaica y el tritón están por aquí, por estos barrancos. Están localizadas sobre todo por esta zona de barrancos. Y la rana pirinaica tiene una particularidad, que es una especie endémica del Pirineo. Eso quiere decir que solo la podemos encontrar exclusivamente en el Pirineo. Sobre todo está en la parte occidental de los Pirineos, aragoneses, el oriental navarro, y también la podemos encontrar en la vertiente francesa. Vale, oye, ¿y por qué hay tan poquita población? ¿Por qué es una especie tan vulnerable? Hay tan poca población, pues precisamente por este tema. Como es una especie endémica, su localización está muy limitada en el espacio. Entonces, esto es un factor, aparte de que las poblaciones, hay muy pocos individuos, las poblaciones que generan, hay pocos individuos en ellas, y también hay otros factores que también han influenciado en su decrecimiento masivo de la especie. ¿Hemos tenido algo que ver nosotros? Bueno, la alteración de los cauces y los barrancos, la contaminación de barrancos también influye. La introducción, la introducción de la trucha, los salmónidos, en zonas donde no estaban, esta especie es muy depredadora y depreda los huevos y los adultos de la rana pirenaica. Siempre tiene que ver con nosotros, ¿eh? Sí, siempre. Siempre estamos metidos en esos... También hay otro factor, facturas naturales también, como aludes, riadas, sequías, y también alguna enfermedad que se transmite a través de la piel que afecta a los anfibios. Oye, ¿y al tritón le pasa exactamente lo mismo o similar? El tritón está un poco mejor, no está tan... en esta categoría que está en peligro de extinción la rana pirenaica. El tritón no está catalogado. Vale. ¿Vosotros cómo hacéis? ¿Hacéis algún tipo de sondeos? ¿Hacéis recuentos, seguimientos? Hacemos seguimientos de la especie, hacemos inventarios a ver la población que hay en los barrancos. Los humanos venimos mucho al monte, cada vez más. Cada vez más. Procuramos tener un comportamiento más cívico y que respete esa vulnerabilidad. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer cuando veamos una rana pirenaica o un tritón? Claro, pues siempre hay que evitar tocarlos, sobre todo actualmente, como hay tanta gente que va al monte, intentar evitar echarte crema si te vas a meter en un barranco, en una poza, en el Pirineo sobre todo, porque la gente se echa cremas y se echa de todo y luego eso se transmite al agua y a las especies que en ella habitan. Me hace mucha gracia cuando la gente, ¿no? Me voy a bañar en el Ibón. Pues si tienes unas piscinas abajo que están de maravilla en el Ibón, supongo que las cremas no le sentarán bien a todos esos habitantes que están en esos lugares. Pues no, estas cosas deberíamos evitarlas y concienciarnos un poco más todos. ¿Sabes? Yo he traído el paraguas por si llueve y por si nos encontramos algún comportamiento un poco incívico, hacer, tú qué, deja esa rana ahí. Esa es buena. Vamos a seguir un poco. Mirad a quién tenemos por aquí. Antes nos ha hablado de la rana pirenaica y del tritón y ahora le toca hacerlo de un lugar paradisíaco. Es una cascada que se encuentra en el barranco de San Salvador. Tiene más de 10 metros de altura. Con este rincón supongo que os estaréis enamorando un poquito de mí, ¿verdad? Soy muy feliz de vivir aquí. Qué lugar más chulo, Ibón. Pues sí. Vaya rincón. Es un lugar mágico, sí. ¿Esta es la cascada de...? Esta es la cascada de San Salvador, que lo que le dan nombre es el barranco. Vale. También tenemos aquí atrás una ermita que también tiene el mismo nombre. Oye, ¿y aquí cómo se puede acceder? ¿Solamente se llega por esta pista? Pues el acceso aquí es a través de la pista. En particular, esta pista está restringida y hay que sacar un ticket para acceder, que se saca en el Ayuntamiento de Fiscal. Y si no, hay varios restaurantes, en el Jabalí Blanco o en el Bellosta, puedes sacarlo si está cerrado el Ayuntamiento. ¿Los tres eurillos de siempre? Sí, es un precio asequible, simplemente es por el mantenimiento de la pista. Si ese dinero se revierte y se queda aquí, mucho mejor. Se invierte en la pista porque hay que repasarla. Sí, pues como otra, la de ruego, cuando sube desde Vielsa, la de Salabillo. Sí, siempre en las condiciones climáticas se suele, con agua como esta, barrancos, se suele estropear un poco la pista y hay que ir repasándola para que pueda acceder todo el mundo con su vehículo. Antes hablábamos de cremas y tal, ahí no se baña nadie. Ahí no, no, esto está prohibido, aquí no se puede bañar nadie, tampoco hay ni poza ni nada, esto simplemente es para admirarlo con la vista. Claro, y seguimos estando a los pies de Peña Cancias, un lugar muy chulo, un bosque, que hayas más bonitas. Es una zona de umbría, tiene un microclima por el que se puede ver toda la vegetación que hay, es bastante atlántica, como hay laia, abeto, hay pino silvestre. Qué guay, y por aquí supongo que sendas, todas del mundo pasan por Peña Cancias. Han hecho unas pequeñas rutillas que se puede acceder hacia Peña Cancias, que se queda ahí arriba, y luego también unas que van a unos abrigos, unas cuevas, donde antiguamente en estas cuevas guardaban el ganado, y más atrás los vecinos de Fiscal se refugiaban cuando estábamos en guerra. La guerra, ¿no? Polín, la verdad es que hay muchos recursos, porque entre ermita que decías, las cuevas, o solamente todo esto. Sí, hay una ermita aquí también muy chula, que está muy a mano, y antes los antiguos vecinos también hacían una romería hacia la ermita. Qué bien, qué bien. Pues yo voy a seguir caminando hacia arriba, a ver que me encuentro, que volveremos a vernos pronto. Me alegro de verte. Yo también, si veo a alguien con cremas, enredando con tritones y con ronas, ya te cuento. Vale, venga. Adiós. Adiós.